Una estrategia de la provincia de Granma, con los estudiantes de duodécimo grado, durante el mes de agosto, periodo vacacional, el mes de verano, establecer los cursos de verano, en las asignaturas precisamente de Matemática Española e Historia. Quien es la subdirectora que atiende la enseñanza preuniversitaria en nuestra provincia de Granma, en la Dirección Provincial de Educación. Buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, igual a todos los televidentes. Hemos estado durante los meses de julio y agosto en un impas. El curso escolar reinicia la próxima semana, pero los estudiantes de duodécimo grado han continuado su preparación rumbo a las pruebas de ingreso. Sí, como bien has dicho, el 5 de septiembre se reinicia el curso escolar. Le damos continuidad al curso escolar 21-22. Pero fue una estrategia de la provincia de Granma, con los estudiantes de duodécimo grado, durante el mes de agosto, periodo vacacional, el mes de verano, establecer los cursos de verano, en las asignaturas precisamente de Matemática Española e Historia, que ellos tendrán que enfrentarse a una prueba de ingreso. Durante todo ese mes, las diferentes escuelas, conveniado con los profesores de estas asignaturas y la familia, pues establecieron el horario para ellos realizarlo en cada institución. Y aquí es buena esta aclaración que hace Mirza, conveniado con los profesores, porque los profesores están en un periodo de vacaciones y están aportando estas horas para ayudar a los estudiantes que se preparan con vista de las pruebas de ingreso. Así mismo es, Yonel. Es conveniado con ellos y durante todo este mes, en las diferentes semanas de receso docente, pues se estuvieron realizando estos cursos de verano. Ahora, Mirza, en el reinicio del curso, ¿qué va a pasar con los estudiantes de 12 grados? Nosotros tenemos el 12º grado, por decir de alguna manera, bien apretado, todo el cronograma de evaluación. Ellos comenzando en septiembre, en la segunda semana ya hacen las evaluaciones finales que les van quedando por realizar. Y las revalorizaciones extraordinarias de igual manera. O sea, que llegan al reinicio del curso el lunes, pero ya en la próxima semana están examinando. Precisamente el objetivo de estos cursos de verano y el llamado que le estamos haciendo a la familia es de la importancia que tienen estos cursos de verano para que ellos logren esa preparación. Con esa preparación no solamente me están garantizando un resultado para el ingreso, sino también un resultado para su 12º grado, el aprobado de 12º grado. Hoy lunes comenzaron todos los docentes en las instituciones granmenses. Y el llamado que le estamos haciendo a la familia es que estos estudiantes de 12º grado estén acompañando a estos docentes. Es de manera masiva ya, a partir de hoy, que estén para que realicen, para que reciban esa preparación de matemática, de español y de historia. Y de esa manera, pues, dos objetivos ellos vencen. Sabemos que hay, digamos, un grueso de estudiantes universitarios que no son internos, pero hay escuelas internas también. ¿Qué estrategia se ha adoptado en estas escuelas? Todo esto ha estado organizado y bien previsto. Ahí tenemos el municipio de Jiguaní, que tiene un centro interno, Turcios Lima, que también ya ellos organizaron todo y desde la semana anterior ellos tienen y recibieron a todos sus estudiantes allí. O sea que todo depende de la organización, que con la orientación que se dio a nivel provincial, pero cada municipio haya sido capaz de lograr. ¿En el caso del Silberto? El Silberto, los estudiantes, como es un centro provincial, ellos la incorporación es a los diferentes municipios, a las escuelas que le queden más cerca en cada municipio donde ellos residen. ¿Cuándo ya los estudiantes del Silberto, que es una escuela provincial, se incorporan a su escuela? El día 2 recibimos a los estudiantes del IPBC Silberto Álvarez Aroche. Ellos continuarán ahí entonces la preparación que van a estar recibiendo. Mirza, algo más que quiera compartir con la familia a esta hora del mediodía. Es un tema muy importante porque estamos hablando de la continuidad de estudios, estamos hablando de los muchachos de 12 grados que se van a presentar las pruebas de ingreso. ¿Qué fecha tienen las pruebas de ingreso? Hasta ahora están ubicadas en la segunda quincena de noviembre. No tienen la fecha específica todavía el Ministerio de Educación, no lo ha calendariado, pero en la segunda quincena de noviembre es que se van a realizar. Gracias, profesora, por haber estado junto a nosotros. ¿Quería explicar algo más? Solo, o sea, nos hemos referido al duodécimo grado y estamos pidiendo a la familia la incorporación de los hijos de ellos a las escuelas. Y solamente con el décimo y el onceno grado, decirle que el día 5 de septiembre los estamos esperando en todas las instituciones con nuestros brazos abiertos para garantizar también la preparación de estos dos grados de preuniversitario. Décimo y onceno, ¿no tienen exámenes ahí pegados cuando entren? Ellos comienzan en octubre, las últimas evaluaciones. Gracias, Mirza, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa. Al regreso estamos conociendo qué propone nuestro canal para hoy.